Bienvenidos amigos a un nuevo video y hoy volvemos a jugar a Dragon Ball Z Budokate y TKH3 A probar más mods WTF Hijo, pero que carajo le pasa al... ahi esta Bueno se arreglo el... Ahora el audio va a sonar mejor, supongo Bueno aquí hubo una batalla que me estuvo pidiendo un... Un suscriptor... ah maldición no me di entrar ese mod, o no importa Aquí mi compa Teoría Z me había pedido un... Un gameplay que sea de Gohan definitivo, que ahora le voy a mostrar el tema Con lo que a Gohan adulto nomas Pero... No voy a pelear contra Golden Freezer porque no instale el mod, así que... Voy a pelear contra... Trunks del futuro Bueno esto es un traje alternativo Acuérdense que en la descripción tienen el link del juego por si lo quieren jugar Ven y ahí será perfecto Así que ahora no me jodan con el audio Si supiera cambiar técnica en el juego le cambiaría esta técnica, es pura caca en serio Me colocaría el Masenko Bueno miren, aquí estaría el Super Saiyajin Aquí estás a acabar Uy por dios este Trunks hijo de... Su madre El Super Saiyan 2 El 1 y el 2 no tienen mucha diferencia Nada más que al 2 se le notan los rayitos Uy mamá, aumentó la velocidad Bueno, yo por lo menos escucho bien el juego No sé si se llegará a escuchar Con algunos errores Porque normalmente cuando Lo llevo a subir a YouTube Sale con errores de sonido O cuando lo renderizo Bueno, ya Ahora el verdadero mod Es la transformación, miren El Super Saiyan 3 Es Gohan Definitivo Pero es un 3 alternativo Es el Gohan Traje Gohan Definitivo Traje 3 Ultra Gohan, como lo quieran llamar El Super Saiyan 3 Si, entre muchos más años que estuve Esos años que te dedicaste más estudios Que no sé qué Flojo de juegos Bueno, aquí le voy a probar otro mod Hablando de Trunk del futuro Miren Este es el traje 3 Y me voy a enfrentar a un rival mucho más difícil Porque este estaba demasiado fácil Y me faltan personajes todavía por desbloquear Pero no es tan importante Aquí contra Turle Super Saiyan Ok, claro Turle Super Saiyan Obvio Ya pregunto, ofende Y ahora Y me acuerdo TAN O O O O Gracias por ver el video. 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 Gracias.